En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia de viernes 14 de enero de 2022. La liturgia está tomada del libro primero de Samuel capítulo 8, versos 4 al 7, punto 10 al 22 a. El Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versos 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Caparnaú, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no daba sitio ni al afuero, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuadros. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techura, el techo encima de donde Jesús estaba. Abrieron un poquete y descolgaron la camilla, donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Y con tus pecados te son perdonado. Unos escribas que estaban ahí sentados, pensaban para sus adentro. ¿Por qué habla así esto? Por la fe. ¿Quién puede perdonar pecados y no solamente Dios? Jesús se dio cuenta, y enseguida, de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántame, coge la camilla y echa al dar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Para perdonar pecados, dijo al paralítico. Te digo, levántame, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron católicos y daban gloria a Dios y sienes. Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me encanta este texto que acababan de escuchar. Me fascina. Porque es el ejemplo fiel y concreto de la verdadera y auténtica amistad. El amigo, el verdadero amigo, se sacrifica por él. Y no pide consecuencias. El hecho es servirle. Esa es la verdadera y auténtica amistad. Y es el ejemplo que nos están dando estos cuatro amigos de este paralítico. Ellos van a visitar a su amigo. Parece ser como que se hubiesen puesto de acuerdo. Pero no. Llegaron allí. Y estando hablando allí con el enfermo, con el paralítico. Preguntándoles que cómo seguía, que cómo se encontraba, cómo estaba. Él les dice, hombre, pues igual a la misma he ido mucho al médico, mucho tratamiento, muchos exámenes, muchas cosas para aquí y para allá. Y nada que se mejora es. Y sigo aquí para mí. Pero he escuchado hablar de un Jesús, un nazareno, no sé qué y tal. Y pues me han dicho que él puede ayudar, pero ¿quién me lleva, quién me mueve? Y dice, ah, pues tú quieres eso por ahí, hemos escuchado que está, y vamos para allá. Y se fueron con el enfermo, con su paralítico. Llegaron al sitio donde estaba Jesús. Y se dieron cuenta que no podían entrar por la puerta. Y al darse cuenta que no podían ingresar por la puerta. Entonces, no les importó, hicieron un boquete por donde estaba Jesús. Y le colgaron al paralítico. Oigan, si yo me hubiera arriesgado, tranquilamente se hubiese podido caer, salir ese enfermo de ahí, de esa camilla, y descalabrarse. Pero a él no les importó en absoluto nada. Y se fueron y presentaron a su amigo a los pies donde estaba Jesús. Y Jesús por eso les dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué qué? Dice, por Dios, ¿cómo han hecho eso? Y ellos comenzaron a plafemar, comenzaron a hablar mal de Jesús y tal. Ah, pues tal, pues qué más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados, como lo digo, hablo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así le digo, y el paralítico se fue con su camilla a su casa. Hermanos, que nosotros también podamos tomar la camilla e irnos, no a la casa, sino a dar gloria y honra a Dios, predicando su santo nombre. Hermanos, hoy nos presenta la liturgia San Félix de Nola, predvite. Es un ejemplo de paciencia en momentos de adversidad. Un audaz discípulo de Jesús, en la pobreza más extrema, y defensor de la fe en tiempos de persecución. Nació en Nola y Tania, en la segunda mitad del siglo III, en una familia noble, tras la muerte de su padre. Félix repartió su herencia entre los pobres, para después seguir a Cristo. Félix, el obispo de su ciudad, San Máximo, le ordenó sacerdote durante las persecuciones del emperador Decio. Máximo se escondió en las montañas, para poder seguir atendiendo a su grecia desde la clandestinidad. Félix se mantuvo en la ciudad y reemplazó a su obispo en algunas labores pastorales. Por ello, fue encarcelado por los perseguidores. En la prisión tuvo que soportar varios vejámenes, hasta que un ángel lo liberó milagrosamente y lo llevó hacia el sitio donde se hallaba Máximo. Muchas veces se salvó de ser encontrado por sus enemigos. En una ocasión, no pudieron reconocerlo. En otra, se escondió en un edificio vacío y rápidamente una telaraña tapó la entrada, lo cual hizo creer a sus perseguidores que no estaba allí. Así logró mantenerse libre de todo peligro, hasta la muerte del emperador Decio. En el año 251, cuando Máximo partió a la casa del padre, el pueblo lo aclamó como obispo, pero él, por humildad, se negó a aceptar el cargo y pidió seguir siendo sacerdote. Trabajó como agricultor y como pastor de almas hasta el día de su muerte. Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Félix de Nolo, imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos en Félix. A los que en este día les está regalando un año más de vida, bendícelos, santificanos, protejanos y líbranos de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos seguido en línea, esta sagrada liturgia va a llenar de tu espacio espiritual despertar con Dios. Despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Cristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendición.